... Les doy a todos la bienvenida a esta decimoprimera lección anual de familia que organiza la Fundación de Family Watch un año más con el título La heroína del siglo XXI. Me acompañan en la mesa doña Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, don Marc Masí, ponente de esta lección anual, y don Javier Fernández del Moral, presidente de la Fundación de Family Watch. Sin duda, en estos últimos meses estamos viviendo una situación fruto de esta pandemia de COVID-19 que ha comenzado en una crisis sanitaria, desembocando en una crisis económica, social y en la actualidad también podemos decir en una crisis de confianza que no ha tenido precedentes hasta hoy. Y donde se han producido cambios, no solo en el comportamiento, en las costumbres, sino también a nivel emocional que han afectado a toda la sociedad y de una manera muy especial a las personas más vulnerables, es decir, nuestros mayores, a las personas dependientes y a los niños. Como en otras ocasiones de crisis, las familias han demostrado una vez más ser esa institución que se caracteriza por la incondicionalidad. Cuando todo falla, ahí permanece siempre nuestra familia. Y hemos podido también apreciar cómo en los momentos de incertidumbre, de sufrimiento, es donde más se aquilata el amor en ellas. No en vano, los estudios en los últimos años han mantenido inalterable el dato de que la familia es la institución más querida y la mejor valorada y aquella también que sirve de apoyo no solo en lo económico, sino también en lo anímico, en lo emocional, a todos sus miembros. Esa familia que está por encima de cualquier ideología, de cualquier confesión o color político. Las tres campañas que premiamos este año así lo han reflejado, destacando la importancia de los momentos cotidianos en la vida familiar, la apuesta valiente de ser padres hoy, la necesidad de tener esperanza, de volver a las raíces y también a fabricar emociones y, cómo no, el papel muy destacado de las madres y de los padres como los grandes motivadores y los principales educadores de sus hijos. Sin duda, la convivencia estrecha ha producido, en muchos casos, efectos muy positivos en el entorno familiar, pero también otros negativos. El dolor a causa de la enfermedad y de la muerte de tantas y tantas personas. Aprovecho para enviar todo nuestro cariño y afecto a tantísimas familias que han sufrido y que siguen sufriendo hoy. La falta de duelo, la preocupación, la incertidumbre económica, social. El teletrabajo en unas circunstancias donde antes no se habían vivido y que exigirán medidas de mayor flexibilidad para que se puedan utilizar como una herramienta de conciliación y sirvan para integrar la vida personal, familiar y laboral. La preocupante brecha digital por la que han atravesado y siguen atravesando muchas familias, especialmente aquellas que tienen varios hijos. Todo esto ha causado un enorme impacto en las familias, en todos sus miembros y exigen urgentemente atenderlo. Nos encontramos, por tanto, ante un nuevo escenario, una nueva realidad distinta y extraordinaria que deberán tener en cuenta los gobiernos, los responsables políticos, los legisladores, a través de esa necesaria perspectiva de familia para que diseñen nuevos itinerarios en sus leyes y en los planes de familia. Solo así, de verdad, se podrán atender de manera correcta las necesidades reales que tienen las familias españolas hoy. Durante este tiempo, la familia ha tenido ese efecto de búnker. Ha sido ese lugar donde hemos podido refugiarnos y donde se nos ha transmitido afecto y cuidado. Y en estos hogares, los padres y las madres han sido en el día a día esos grandes líderes, esos grandes motivadores para evitar muchos momentos de tensión, tratando de que no decayera el ánimo, diseñando nuevas tareas, nuevos horarios, tratando de mantener también esos hábitos aprendidos y poder tener un poco de buen ambiente familiar. Todo ello compaginado con sus trabajos profesionales. El pasado 1 de junio tuvimos la oportunidad de celebrar el Día Mundial de las Madres y de los Padres decretado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Este año, en ese contexto de la COVID-19, donde el organismo internacional nos ha recordado que sin el apoyo incondicional de las madres y de los padres, la salud, la educación y el bienestar emocional de los niños hubiera estado en serio riesgo. Como ha ocurrido en otras ocasiones, la familia ha recaído, recae y recaerá el mayor esfuerzo. Aunque en esta ocasión habrá que atender que hoy se encuentran en un desgaste físico y emocional que ha dejado una profunda huella en ellas. Por eso, con un acto como el de hoy, queremos resaltar que invertir en las familias es hoy más que nunca invertir en la célula fundamental de la sociedad, pero también es invertir en quienes contribuyen a la paz, al desarrollo, al progreso y a la sostenibilidad de un país. Cedo la palabra a doña Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, a quien agradezco enormemente su presencia esta tarde y también su apoyo e implicación en el bienestar de las familias. Cuando quieras, alcaldesa.